hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre dirás que haces la voladera seleccionando lo mejor de lo mejor y os voy a enseñar más o menos la voladera que vaya yo sacando y diréis por qué está sacando lo mejor de lo mejor es decir ya hemos hecho la primera criba de pájaros que le faltan uñas y manchas melánicas que están al fondo para después los cogeré y ahora vamos a hacer la segunda criba cuál es la segunda criba para que ya están que no valen como para concurso pero obviamente como reproductores son un 10 por ejemplo por poner un ejemplo mirad que paro aquí se me lo voy a quedar yo si así mirad que paro que pasa la cola mirad este nevado aquí este es este mirad mira que nevado que pasa la cola pues se la ha ido normal algunos de nos tiene que ir la cola se nos va la cola y esto ya no vale para concurso pero mirad que pedazo de paro que sí ya apretaron plumos porque hace todavía calor pero este es un macho como el sol un pedazo para un montito ya llegará a apretar amplio lo veré pero mirad la melanina y neto que de descartes y veros que paro es de 10 y en fin así todo y así imaginaros lo que estoy desechando imagina lo que tengo por aquí mira por ejemplo que ya ha terminado voy a enseñar como pueden enseñar a poner por aquí esto es un comunicable mira lo que he dejado por aquí son paro que les falta un poquito pluma que a la mano le falta un poquito por pimentar pero que son perfectamente todo blanco y lo que hay este es nada más el palo de arriba más todo lo demás se están viendo cosas muy muy curiosas este año mira por ejemplo de aquel de allí pues hay cositas muy muy curiosas que tienen que terminar porque no están acabados obviamente pero vamos a quitarle intentar la segunda criba la de decir quitarle todos los paros porque porque es un paro de hecho que ya no vale le puede arrancar la cola o dominar y quitarle que al final este no vale y tampoco el otro no vale y aquí por ejemplo una selección que eso por aquí ya está la primera selección ha hecho y aquí están todos los demás que hay de todos pero más o menos está quedando lo más que le faltan por muda porque normal porque están todavía mudando pero ya que está de la cola malamente lo ve por ejemplo mira esto ya que un poquito de muda y está por ahí malamente y ahí lo tenemos es que no vamos a hacer estupendo y ahora de aquí le hemos quitado los palos para cogerlo todo y aquí podamos vamos a soltarlo ya directamente a soltarlo le ponemos que los palos y vamos a soltarlo ya a soltarlo aquí porque aquí más o menos pues se queda por un 20% menos de paro y cada vez más así y después haremos otra criba más o comparo que no nos han hecho tampoco mucha gracia o que no estén terminado o lo que sea pero la criba como la hago yo pues seleccionando lo que me guste lo que no lo podéis ver cuando os dé la gana yo por ejemplo hago éste y después hago la última que es cuando vacuno de la viruela que lo vacuno todo pero más rápido y por aquí la reja y para abajo cortamos por aquí ya veis que tienen salí este de aquí una gata como psycho hay hembra y se nos queda aquí lo mejor de lo mejor le tengamos lo que tiene que apretar en pluma en este rey y así ya se nos marcando nuestra propia línea está la línea que el año que viene podrás que haré otra que iba más que era la última pero mirar por ejemplo por ahí voy a hacer un corte o voy a grabar lo que voy a ir grabando voy a hacer un cortecito e iré grabando lo que voy a ir dejando de aquí y de aquí y de aquí y del otro ¿vale? un clic y os dejo y vamos a ver estos poquitos paros que está aquí muy tranquilos un clic pues aquí tenemos la tercera voladera ya completa uno que se ha marcado y que lo iba a dejar igualmente y mirad la segunda como se ha quedado mirad que ríos que apretarán pluma poco a poco la primera está allí y lo veis ya queda mucho menos vencido de par mirad por ahí esto es lo que es de aquí mirad mirad que nevado que se ve por ahí ¿lo veis? esto es lo que os de aquí vamos poco a poco es un nevado que esté ahí un lado un martín y luego tienen que terminar que algunos se han terminado otros no porque la la he puesto estos van fuera directamente porque estos de aquí son dos cuatro cinco seis seis paros pues de seis paros pues lo veamos limpio quitamos aquí la bandejita como antes quizás fuera es normal ahora están nerviosos los paros pero mira, mira en algunos tienen que terminar de pigmentar mira por ejemplo este de ahí ese cuando termine que le quedan dos o tres pues ya está vamos a soltar por aquí vamos a soltarlo venga para abajo están bloqueados venga para abajo nada venga ya no no ven ahora venga para fuera lo veis están sueltos lo que yo considero que está mejor mira que viste mira que viste mira que viste mira que viste este año he conseguido lo que yo quería lo digo de verdad mira ese marfilito pluma muy pegada este está pasado en nevado este es de la izquierda pero bueno vamos a darle la oportunidad que este está pasado esto es una hembra seguro pero mirad lo que yo quería la pluma mucho la pluma la pluma mira mucho la pluma hay muchos más por ahí mira por aquí arriba lo veo no tienen que ir terminando pero ir mirando por ahí lo veo por ahí mire pues veo por ahí mira lo veo otro por ahí otro por ahí y sigo ya con el último y aquel de allí un momentín y al final en un clip saquean mirad los padres padres que no valen como para concursos que son magníficos ejemplares pero lo que no valen por las colas y saquean aquí clasificados todos los padres que son los mejores de los mejores lo veo que está a punto de terminar pero mirad que bicharraco lo veo por aquí mira por ahí algunos más que por aquí también que están comiendo con un robo increíble mira se nos queda lo mejor de lo mejor aquí que tienen que terminar para concursos obviamente tienen que terminar a mover pero lo dicho lo mejor de lo mejor mira que robo con el blanco como pega madre mía todavía no está acabado todavía no está acabado y así hacemos la segunda criba obviamente ya sabéis primera criba un pájaro que le falten cosas que ya tenga falta de falta de melanina segunda criba coge paro que no sea apto para concursos aunque estaba molestada se le hagan que las colas de todo y ya la tercera es ver lo que nos gusta con nuestra propia línea porque todo esto nos vale pues en fin señores espero que os guste el vídeo y así se clasifica los rojos como clasificar los rojos a la blanca espero que os guste y estos de aquí son como padres como padres porque mirad mirad que que pajaraco que están ahí pero que he dicho que se han tío la cola pero que son algunos unos pajarragos increíbles o veis que se han tío las colas que es que esto es lo que tienen que se les caen y ya está pues espero que os guste el vídeo darle a like y espero que os guste hasta otra amigos los canarios hasta otra amigos un gran saludo y hasta el próximo vídeo hasta luego